Bien, en el anterior ejemplo lo dejamos. Habíamos diseñado ya la parte gráfica de nuestro dispositivo y quedamos pendiente de añadir los pines a las diferentes partes de que consta nuestro dispositivo. Para eso nos vamos a ir a este modo, modo de vice pin, y vamos a ir introduciendo los diferentes pines de nuestro diseño. Vamos a ampliar un poco el zoom para verlo de forma más cómoda. Bien, la parte del aspa es donde van a conectarse los diferentes pines del componente. Vamos a hacer un control M para poder introducir los pines de la puerta gate. Y con esto creo que ya están todos. Ahora lo único que nos queda es editarlos. Para eso vamos a editar propiedades. Vamos a poner la misma nomenclatura que utilizaba el Proteus. Puerta 1. Vamos a darle el siguiente. Este sería el pin VDD, que es un pin de alimentación. He dicho OK y tenía que haberle dicho NEST. Bueno, no pasa nada. Este sería el drenador del transistor P del apartado 1. La primera letra la utilizamos para indicar si es el drenador o el surtidor. La segunda letra para indicar si es el transistor P o el transistor N. Y el tercer número, el número, para indicar si es la parte 1, la parte 2 o la parte 3. Bien, esto es de P1. Bien, esto sería el D del drenador N, transistor N y el 1 también. Bien, este sería el VSS, patilla 7. Vamos a indicar que es un power pin. Vamos al siguiente. Esto sería la puerta del 2. Esto sería el surtidor P apartado 2 o parte 2. Esto sería el drenador del transistor N, dispositivo 2. Esto es el surtidor N del dispositivo 2. Y así vamos completando todos los pines. Este sería GAY3. Este sería el surtidor P de la parte 3. Este es el drenador. No hace falta indicar N o P porque están unidos, son el mismo de la parte 3. Y por último, este es el surtidor del transistor N, parte 3. Y con esto finalizamos la definición de los diferentes pines.